Con nosotros la candidata Arenda Cari de Podemos, Euskadi del Carrequín, Podemos, Miren Gorrochategui, Egunon. Egunon. Antes de nada, sobre el plan de desescalada, ¿a usted le ha quedado claro qué es lo que puede hacer a partir del lunes? Pues este lunes sí, yo creo que puedo salir a dar un paseo una hora por el monte, ¿no? Por lo menos, que es lo que tengo yo muchas ganas. Eso es lo que me ha quedado a mí claro, que puedo ya poder salir a hacer deporte una hora, ya solita al menos. La provincia como demarcación de esta desescalada, los gobiernos autonómicos echan de menos una mayor participación, y esta es una crítica transversal, ponen más o menos acento, pero el gobierno vasco lo hace, la Generalitat lo hace, algunas otras comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. ¿Tiene sentido mantener a estas alturas el llamado mando único? Hombre, estamos en un estado de alarma. Entonces, la cuestión es, ¿está justificado el estado de alarma? El estado de alarma es una previsión constitucional y legal que establece que cuando hay una emergencia sanitaria de características importantes, como yo creo que es el caso, el gobierno puede declarar el estado de alarma que tiene una serie de consecuencias. Y entre esas consecuencias está la coordinación de todas las labores de hacer frente a la pandemia por parte de los órganos del Estado. Enfocados, eso sí, solamente a la superación de la pandemia, con lo cual, claro que tiene sentido, tiene todo el sentido. Primero, es de sentido común y, desde luego, es de sentido jurídico. ¿Y no debería ser asimétrica, escuchando los criterios de las comunidades autónomas? Yo creo que lo que el gobierno, precisamente, sobre todo en la última comparecencia del presidente, se ha dicho es que pretende ser asimétrica. Es precisamente por eso que se ha establecido en fases y por eso que se ha dividido territorialmente también en provincias. Que se podía haber dividido por comarcas, por pueblos. Pues sí, cualquier división territorial es posible. La provincia es una unidad territorial que existe ya y, entonces, se ha utilizado como podía haberse utilizado otra. Y porque es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeña o tiene una entidad ya, digamos, administrativa previa, que facilita la aplicación de las medidas. Pero yo creo que, precisamente, está en el ánimo del gobierno del Estado que la desescalada sea asimétrica. Y, lógicamente, escuchando a las comunidades autónomas, sí, claro. El horizonte de reapertura, de reapertura más o menos total, sería a finales de junio, si todo va bien, si no tenemos pasos atrás. ¿Esto refuerza la idea de que se puedan hacer las autonómicas en julio? Pues yo, la verdad es que no lo veo. Todos sabíamos que iba a publicarse un plan de desescalada. Y, lógicamente, el plan de desescalada prevé que se vayan liberando, digamos, actuaciones, que se vaya aumentando la libertad de movimiento y de concentración conforme va pasando el tiempo. Sabíamos que tenía que presentarse ese plan de desescalada, pero la situación de pandemia es la misma, sigue igual. Y todavía no se cumplen las condiciones que marcan las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, para considerar que estamos libres de peligro. Por lo tanto... ¿Usted habló ayer...? Sí. Sí, le iba a decir, señora Garruchategui, que usted habló ayer de que esas elecciones podrían suponer un coste sanitario y democrático. ¿A qué se refiere con esto último, lo del coste democrático? Sí, pues me refiero a lo que se establecía en el informe jurídico que presentó el Gobierno vasco cuando nos reunió a todos los partidos políticos para decidir, o sea, no para decidir, porque la decisión de suspender la convocatoria electoral le correspondía por competencias al Indacari. Pero bueno, reunió a los partidos políticos, yo creo que buscando, digamos, la ropa y la legitimidad unánime de esa decisión, que la tuvo además. Entonces, en esa reunión se nos presentó un informe jurídico elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno vasco, en el cual se decía que la suspensión de las elecciones sí tenía sentido, porque eso era una preocupación del Indacari, lógica además, si podía, si era legítima y jurídicamente válida la decisión del Indacari de suspender las elecciones. Y los arbitros jurídicos lo que dijeron es que sí por un doble motivo. Por una parte, porque había problemas sanitarios, y por otra parte, porque las circunstancias en las que se iba a desenvolver el proceso electoral, el hecho de muchas personas que pudieran estar enfermas, por ejemplo, y no pudieran votar, el miedo a la gente, de la gente a salir y a participar, iba a suponer un alto índice de abstención. Era de una serie de factores anómalos en torno al proceso electoral que hacían que el resultado electoral pudiera ser no legítimamente, con no la suficiente legitimidad democrática. Es a eso a lo que me refería. Eso está escrito, está escrito en el informe jurídico de los servicios jurídicos del Gobierno vasco. ¿En qué condiciones cree usted que el resultado no tendría legitimidad suficiente? ¿Con baja participación, por ejemplo? Hombre, pues la legitimidad, es que al final la legitimidad jurídica la tendría en cualquier circunstancia que si se ha hecho una convocatoria conforme a derecho. Eso no es el problema. O sea, no se trata de establecer ahora unos límites de participación. Es simplemente el miedo a la posibilidad de que pueda pasar. No es que vaya a pasar y que con un 50%, un 60%, un 70%. Teníamos el ejemplo de Francia, recentísimo, en el que se vio que la participación bajó. Hay personas que pueden estar enfermas y no van a poder salir a votar. Entonces, claro, siempre hay personas enfermas en las elecciones que caen enfermas y no van a poder salir. Pero es que esta vez no van a poder salir porque además tampoco se les va a permitir. Y se supone que en situación de pandemia el nivel de personas afectadas también es superior al de una situación normal. Es decir, no se trata de establecer números. Además, ya te digo que el criterio tampoco es algo que haya establecido Podemos. Es un criterio, yo creo, además de sentido común también y establecido por los servicios jurídicos del Gobierno. Entonces, ¿otoño? ¿Ustedes serían partidarios de que las elecciones fueran en otoño? Pues cuando pueda ser. Es que fijar un horizonte temporal cierto es un poco complicado en estas circunstancias. Si en otoño, en julio desde luego, la desescalada termina a finales de junio, sí, todo va bien. Porque como ya te he escuchado que decías también, por eso precisamente establecido en cuatro fases, bueno, cuatro que son cinco en realidad, porque hay un nivel cero también. Entonces, y está establecido y además en periodos de quince días, de manera que se puedan ir moviendo. O sea, se puede pasar del dos al tres, del cuatro al dos, en la provincia tal estarán en el tres, en la cual estarán en el cuatro. Entonces, pues en esas circunstancias, teniendo en cuenta que si todo va absolutamente sobre ruedas y según lo previsto, termina la desescalada a finales de junio, julio desde luego sí que parece muy, muy ajustado. Otoño es menos ajustado. ¿Tendremos las condiciones sanitarias suficientes como para pensar que no hay peligro sanitario ni democrático? Pues bueno, no lo sé. Es que no lo sé. Ojalá lo supiera. La cuestión es que esto nos podría conducir a un destenario en el que no se votará nunca y la legislatura vence en otoño. Ya el portavoz del gobierno decía el otro día, bueno, pues entonces habría que tirar hasta el verano del 2021. Pero eso es alargar artificialmente una legislatura. No está previsto. Bueno, la legislatura no dura hasta otoño. Bueno, podía haber durado hasta otoño, efectivamente, y el Endacari decidió, decidió pues porque le vendría bien, decidió adelantar las elecciones. Pero realmente la legislatura ya ha terminado. Desde el momento en el que el Endacari disuelve el Parlamento, ya no hay Parlamento quitando la diputación permanente. Con lo cual no es que hasta octubre haya Parlamento y a partir de octubre ya no, y entonces es obligatorio tener un Parlamento nuevo. Es que ya no hay Parlamento desde que se disolvió. Por tanto, la situación es la misma en otoño que ahora. Estamos sin Parlamento más allá de la diputación permanente. Por tanto, mañana, ¿qué decisión tendría que tomarse? Y sobre todo, ¿tendría que ser una decisión unánime? Pues la decisión, yo creo que tiene que ser unánime, efectivamente. De hecho, cuando se nos convocó a todos los partidos para hablar sobre la decisión del Endacari de aprobar el decreto de suspensión de las elecciones, se buscó la unanimidad. ¿Por qué? Pues porque era una decisión complicada, era una decisión con riesgo jurídico, digamos, no prevista en el ordenamiento jurídico, con lo cual pues daba vértigo, alguien le podía dar vértigo a aprobar ese decreto, y por lo tanto buscó la legitimidad democrática, es decir, el apoyo unánime de todos los partidos, que sabía que lo iba a tener. Y esta es una decisión difícil también, es una decisión complicada, porque puede ser que si se aprueba el decreto de convocatoria de elecciones, al cabo de un mes estemos volviendo a suspenderlas, o nos arriesguemos a unas elecciones sin condiciones de seguridad suficiente, con lo cual es una decisión difícil de tomar y arriesgada. Entonces, ¿la decisión debería ser unánime? Pues yo creo que sí también, porque eso es lo que le conferiría legitimidad democrática a una decisión difícil. Si no es unánime, si el lendakari propone finalmente la fecha, a pesar de que no haya acuerdo total, ¿legitimidad democrática tendría un déficit de legitimidad democrática? No, a ver, es al lendakari al que le corresponde convocar las elecciones. Si el lendakari decide convocar elecciones, pues ya te digo que formalmente es a quien le corresponde, quien tiene la legitimidad jurídica y democrática para hacerlo. Por lo tanto, no estoy hablando de una decisión sin legitimidad democrática. O sea, sería una decisión errónea, equivocada y políticamente poco cuidadosa. Es lo que a mí me parece. Pero legitimidad la tiene porque se la da el ordenamiento jurídico. Es a quien le corresponde tomar esa decisión. Pero si la toma, la tomará. No creo que, no sé si en solitario, pero desde luego no la tomaría con el apoyo del resto de los partidos. Hace unos días usted también empezó una ronda de contactos con partidos y con agentes sociales para ahondar en una propuesta de una mesa intersectorial para Euskadi. ¿Qué respuesta ha obtenido? Sí, bueno, pues la verdad es que he tenido respuestas. Bueno, pero ahora todavía no hemos alcanzado, digamos, a todos los segmentos a los que queríamos incluir en esta ronda. Ha habido una primera fase, digamos, de contacto con partidos políticos, una segunda con sindicatos. Iremos aumentando el círculo, digamos, las rondas de contactos. Y la respuesta, no todo el mundo ha contestado, pero ha contestado prácticamente todos a quienes hemos dirigido nos han contestado. Y la recepción es buena. Es decir, la intención o la disposición a sentarse y hablar existe. Así que, y yo creo que además en esta situación, porque lo que hablábamos, no sabemos cuándo va a haber elecciones, si van a poder ser las elecciones. Y en todo caso, en todo caso, así como un proceso electoral nos lleva a un escenario de conflicto, de confrontación democrática, pero confrontación, de competencia, digamos, esta propuesta nos lleva a un espacio de entendimiento, que yo creo que además va a ser necesario. Cuanto antes abordemos este espacio, cuanto antes creemos los miembros necesarios para trabajar en un proyecto común, pues mejor será. Señora Gorrochategui, usted tenía intención también de contactar con el Endakari en esta ronda. No sé si ha hablado con él. Sí, claro que sí. ¿Ha tenido algún contacto? Sí, 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 claro que sí. Sí, sí. Y me ha contestado, además, con una intención de hablar. Y hay otra cuestión interesante, que además está, de algún modo, liderando Podemos, el vicepresidente Iglesias, que tiene que ver con una nueva renta, un ingreso mínimo vital, que se está definiendo. Y que tiene algunos sectores expectantes en Euskadi, porque se preguntan, ¿cómo puede encajar con la renta de garantía de ingresos? ¿Tiene usted alguna pista al respecto? Sí, lo que sí sé es que en el diseño que se está haciendo en el Gobierno del Estado sobre esta renta mínima, está inspirándose bastante en nuestra RGI. Entonces, es una de las cosas, además, una de las cosas en este lema, tan nuestro de Lemanta Sabal-Sasú, de ser pioneros y ser vanguardia en soluciones que puedan servir al resto del mundo también, pues yo creo que es una cosa de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. Y sí, el Gobierno del Estado se está inspirando en la RGI para ir construyendo ese instrumento que se está construyendo. Más detalles desconozco. Yo sé que no es fácil, técnicamente, que están implicadas muchas personas y muchos equipos de trabajo para que las cosas se coordinen y se engarcen como es debido. Entonces, sé que hay un trabajo técnico difícil, complicado y que se está abordando. Pero ya te digo que también sé que la RGI está siendo uno de los elementos de inspiración de este sistema que quiere implantar el Gobierno del Estado. La RGI, como fórmula de inspiración, nos lo dice Miren Gorrochategui, la candidata de Podemos-Euskadi a Alendakari. Miren Gorrochategui, le agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Es que ricasco. Muchas gracias, Dani. Seguro.